La historia que yo te traigo La historia que yo te traigo Nunca nada les negó Los caprichos materiales Todito se los brindó Pero lo más importante Que es el cariño y amor El buen ejemplo y principio En eso el hombre falló Curioso le pregunté Llorando me contestó Que buscaba el hombre Que daño le hizo a sus hijos Que en los caminos del vicio Los llevó a la perdición Solo lo miré Y a la vez le contestaba Que ese hombre que él buscaba Es fruto de su cosecha El veneno que sembraste En jóvenes inocentes El destino es inclementible Y la vida ahora le cobraba Todos los validos quebrantos Que a muchos padres causaste Y ahora que te veo llorando ¿Quién de ti podrá Y a darse en carne? De tu propia carne Estás pagando tu error La vida te da sorpresa Que en tus hijos no pagaste El truto de tu cosecha Fue el veneno que sembraste La historia que contadé Hoy la vive nuestra gente El truto de tu cosecha Fue el veneno que sembraste Le digo al dueño del punto Ese que tú controlaste El truto de tu cosecha Fue el veneno que sembraste Pues no fue amor y cariño Para tus hijos Ahí fue donde fallaste El truto de tu cosecha Fue el veneno que sembraste El truto de tu cosecha Fue el veneno que sembraste Tu cosecha no dio fruto Solo veneno sembraste El truto de tu cosecha Fue el veneno que sembraste La vida te da sorpresas Que en tus hijos no pagaste El truto de tu cosecha Fue el veneno que sembraste Busca de Dios Pide perdón Y verás que todo renace El truto de tu cosecha Fue el veneno que sembraste El truto de tu cosecha Gracias por ver el video.